¡Uyá! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso viste, no viento! ¡Vámonos! ¡Yeah! ¡Ahí vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡No me dañito, no me! ¡Vámonos! ¡Vueve! ¡Vuevela! 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 ¡Oye, Ana! ¡Veve! ¡Va, Jesús! ¡Va, Jesús! ¡Vámonos en la prepa! ¡Va, San Pedro! Zabateare, Zabateare, Zabateare Zabateare, Zabateare Zabateare, Zabateare 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 Se cantaron Y los ruperos Para los ruperos se vienen ¡Vengan y ruperos! 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 ¡Y ese color! ¡Me el uso en mi trabajo! ¡Ven! ¡Ven, pasito! ¡Ven! ¡Ven, pasito! ¡Rinco, pasito! ¡Ven, pasito! ¡Ven, pasito! ¡Ven, pasito! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.